Finalizó el primer semestre y con ello arroja buenos resultados para los deportistas de canotaje de la Liga Santanderiana. Llevamos ya el primer semestre del año 2021, trabajando en proyección a los eventos internacionales que son la Copa del Mundo Junior Sub-23 y los Juegos Panamericanos de la Juventud que se van a realizar en el mes de noviembre en Cali. Ya tenemos tres atletas clasificados a los Juegos Panamericanos de la Juventud que están también en proyección para el Campeonato del Mundo Junior Sub-23 y tenemos otros tres atletas en la preselección Colombia con miras a clasificar con muy buenas proyecciones. Los tres clasificados son Daniel Alexander Palencia en la categoría Sub-21, John Héctor Pacheco en la categoría Sub-21 y Héctor Julián Morales en categoría Sub-21 y categoría Junior. Un segundo semestre donde buscarán de nuevo ser protagonistas a nivel nacional. Esperamos que se logre el objetivo, que es llegar en las mejores condiciones para representar a Barranca Bermeja, Santandería, Colombia en el Campeonato del Mundo que se va a realizar en Portugal. Y también lograr hacer una excelente participación en Bogotá el próximo mes que va a ser el Campeonato Nacional, el Gran Pris y poder clasificar a los otros atletas a la selección Colombia base para poder ir a los eventos internacionales. Este fin de semana los integrantes de la liga tendrán un espacio deportivo donde de nuevo mostrarán su mejor talento. A la par vamos a hacer el Festival de Habilidades de las Escuelas de aquí de la Ciénaga San Silvestre y de la Escuela del Llanito organizado por el Inder Santander, por el Inderba y por la Liga Santanderiana de Canotaje. Los invitamos a todos para que nos acompañen el día de mañana y conozcan esta disciplina deportiva tan hermosa. La primera prueba de juego en el calendario de la federación está en los próximos meses. Estos pilotos de canotaje son dirigidos por el profesor Javier Pérez.